Hola Estamos retrocediendo en directo Voy a llamar a las hipopótamas Voy a poner los cascos Vale Como ya sabéis, este directo es de las hipopótamas El caso es que Mark Zuckerberg me hace un bullying increíble En el cual viene dentro de ese bullying No dejarme entrar en los directos de las demás personas Entonces yo no puedo ver ningún directo aquí Y entro y está congelado y me da error Entonces no me deja entrar las cuentas directamente Pero el directo es de las hipopótamas Y que ahora mismo se estarán conectando Porque le he mandado ya la invitación Creo, ¿eh? Se le ha vuelto a mandar Tienen que estar por aquí Entonces pues hablaremos un ratito de feminismo Tengo una entrevista ¿Dónde están las hipopótamas? Chiquetas Aquí están Se escucha bien y todo Vale Yo tengo los cargos Hola Sara ¿Qué tal? ¿Qué tal guapa? Pues muy bien Aquí estamos Aquí con unos calores ¿Eh? Que tenemos hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo estoy aquí en Sevilla O sea que el aire Porque Pues entonces no me quejo No, ¿por qué? Hombre, quédate La verdad es que Cuando Cuando Viene la calor Y no puedes ¿No? Es como más Se lleva menos A veces Sí, sí Te enfado más rápido Con la calor Está seco Ahí está Ahí está Pues nada Oye Sara Muchísimas gracias Por aceptar nuestra entrevista Y por hablar Bueno Y querer hablar con nosotras Sobre las mujeres Y los medios de comunicación Pedazo de tema Es como un tema Un poco Bíblico ¿No? Como tiene muchos Como una enciclopedia Porque tiene Tiene muchísima chicha Y Y es tremendo Entonces bueno Nosotras la verdad es que Las hipopótamas Vemos Llevamos muchísimo tiempo Observando que los medios De comunicación Si ya no nos parecían Imparciales Ni árbitros ¿No? Que siempre han querido ser Como Informadores ¿No? Simplemente Estamos viendo como Cada vez más Pues Pues no lo son Es decir Es que Toman partido Y al feminismo Es que lo llegan Hasta ridicularizar Y muchísimas compañeras Son Maltratadas Así como Periodísticamente Incluso ¿No? Es decir Es tremendo ¿No? Hay una No sé Me parece Increíble Entonces claro Yo Aquí La verdad es que Me encantaría Poder hablar En esta entrevista Pues solamente De los De la televisión En sí Sino de cualquier Otro tipo De formato O impacto Que somos capaces De percibir ¿No? Series de televisión Y publicidad No sé Internet ¿No? Internet es también Uno de los medios Y de hecho Es uno de los De los Soportes Digamos Que más quejas Recibe ¿No? Digamos De De tratamientos Digamos Con violencia Contra las mujeres ¿No? Hay muchísimas mujeres Que denuncian Acoso ¿No? A través de las De las redes Cada vez más Entonces A mí Me gustaría empezar Un poquito Porque Recordáramos Porque hace Hace bastante tiempo Hiciste un taller En el que hablabas De un concepto Que bueno Me parece súper Súper Clarificador El telepatriarcado Sí De hecho No se lo puse yo Se lo puse A la persona Con la que lo hice Pero fue como ¿Qué nombre te parece Telepatriarcado? Pues como sí Hablaremos de la tele Y otras cosas Pero Es que Vamos La tele puede llamarse Telepatriarcado Tranquilamente Sí Sí Vamos Que no Decimos ninguna mentira Ni es nada Aquello artificial Es la realidad Entonces En este En este taller Analizabais De una manera Digamos así Bien divertida Todo lo que eran Los programas De televisión Los discursos Que se transmitían En todo tipo De programas ¿No? Mujeres y viceversa Todos estos Y también hablabais De los disfraces Que yo entiendo Que aquí os referíais Más a estos personajes ¿No? Que aparecían En televisión ¿No? Estos Terturianos En los disfraces Nos referíamos A los programas Nos referíamos A los programas Disfrazados De debate Y de cosas Reales Como pueden ser De la sexta noche Cosas así ¿Sabes? Que luego Había personajes Pero que Englobaba todo Vale Vale Perfecto Entonces aquí había Un concepto Que trabajabais Que Y yo te lo voy a enlazar Como pregunta ¿No? ¿Qué violencia Podemos alcanzar A ver? ¿Y cuánta violencia No somos capaces De ver Y nos la están Metiendo por todos lados? Esta es la primera Pregunta que te lanzo A ver ¿Cómo me resumís? Vale Bueno El caso es Que nosotros Estamos preparados El resumen es Que nosotros Vemos toda la violencia Y ninguna De esa violencia Nos parece Que vaya en contra De nosotras mismas O incluso Nosotros mismos Si se está hablando De otro tipo De violencia Que afecte al ser humano En general No solo a las mujeres La vemos Y no participamos De ella Porque como tú has dicho En el principio De todo La información O sea Los medios de comunicación Tratan de informar Porque informar Es imposible O sea Y porque ellos Tienen una máxima Que es El Los objetivos Entonces Informar Desde los objetivos Es imposible No existe No hay ninguna Persona humana Ningún medio Ningún No hay nada Que te hable De una visión objetiva Te pueden hacer Un reportaje De investigación Hipercurrado Audiovisual Leído Para que tú veas Todas las partes Aún así Esas personas Elegidas Para las entrevistas De una parte De otra Todo lo que haya sucedido Va a tener Un tamiz Exacto Es imposible Que una información Sea objetiva Con lo cual Ellos venden esto Que es Muy peligroso Porque tú crees Que lo que tú estás viendo Es una cosa Que ha ocurrido ahí Y te la ponen Bien sea en Mujeres y Hombre Y viceversa Bien sea en un telediario Uy mira Claro Es que eso ocurre allí En Palestina Claro Yo aquí comiéndome el filet Además te lo hacen De una manera Que va a tu cerebro En la televisión Todo el tiempo Lo de la violencia Y lo que estamos dispuestos A aguantarnos Lo que es la pregunta Y lo que realmente Se ve como violencia Contra nosotros Es nada Nosotros no vemos Violencia contra nosotros En ningún momento Y está todo el tiempo Emitiendo violencia Contra nosotros Para empezar El hecho mismo De comunicarte Muertes Asesinatos De bombas Y de De todo lo que sea A través De una pantalla Con luz Con música Con una persona Hablándote Y juzgando esos hechos No haciéndolo Imparcialmente Insisto Solamente eso Ya Y haciéndolo Mientras que comes Ya eso es Prepararte el cerebro Para darte la violencia Y que te la tragues Y que no pase nada Que no pase por tu cerebro Decir Oye la violencia Es contra mí No procesamos Lo que estamos viendo Consumimos Da la sensación Y ya está Es decir Ahí se queda Y una vez Apagas Acaba el programa Parece que acaban Todos los problemas Y que eso nunca ha pasado Es decir Es como un capítulo más De cualquier serie De televisión Pura ficción Y no Y es ahí Entonces Bueno Esto ocurre En las noticias Pero es que incluso Cuando se debate Decías que hay una falta También de De explicación O sea No hay una explicación Objetiva Y esto por ejemplo Lo vemos muchísimo También en las mesas De debate Que están tan de moda Y que parece que todos los programas Tienen Tienen un formato De este tipo ¿No? Radiofónicos Televisivos En internet ¿No? Proliferan muchísimo Entonces A mí hay una cosa Que me No sé Me sorprende Y es que a día de hoy Todavía Haya una hegemonía Muy masculina En estos debates Es casi anecdótico Que haya una mujer Que dé su opinión En estos debates Es que no No la hay Y sí que existen Hay muchísimas mujeres periodistas Súper bien preparadas Para Debatir cualquier tema De actualidad Hay mujeres expertas En todos Absolutamente Todos los temas O sea Las universidades Están llenas Vamos Es tremendo Pero es que No acabo de entender ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no estamos? ¿Por qué no cuentan Con nosotras? O sea Esta es la pregunta Para mí Vamos Porque Sí cuentan Si tú pasas Por el Por el aro De la empresa Que tengas la cadena Es decir Aún la televisión Siendo pública Es decir Autonómica Por ejemplo Aquí en Andalucía Canal Sur O siendo Pública estatal El centro de televisión española O siendo privada Que son Pues los grupos De comunicación Que tenemos dos Y tiene todas las cadenas Que tenemos de televisión O bien Montas una tele En internet Paralela O bien Tienes que pasar Por esas empresas Por esos grupos De comunicación Que están comprados Por empresas Que su discurso O bien es Procreen neoliberal Curiar Si está en la televisión O Machista directamente Entonces Tú pasas por ahí Con un disfraz Veas el programa Veas el programa Que te digo yo De Ana Pastor Que te puede hablar De las cosas Pero luego Yo la he pillado En hablando de cifras Y enseñando las cifras Que quiere Bueno Y el presidente del gobierno Está haciendo Que en concreto A mí Verás Ni el presidente del gobierno En ese momento Ni en este Ni en ninguno En mi amigo Ni nada Pero lo que estás haciendo Tampoco lo estás haciendo bien Porque además Yo estaba buscando Precisamente una información De trabajo Y digo pero esto Entonces Esto está Hecho para eso O pasa por ese aro Es decir La persona que entra En la televisión O en un medio O en una empresa Cual sea Tiene que pasar Por una serie De normas Pues en los medios De comunicación Esas normas Tienen un nombre Muy eufemístico A la par que ververso Que se llama Línea editorial Entonces La línea editorial Es algo que parece así Que es no Nuestra manera de pensar En la que nosotros Comunicamos Escribimos Es básicamente Lo que La publicidad Que a ti te paga Quiere Que Se Emita Ni más Ni menos Con tintes de la realidad No sé qué Y qué hacemos con todo eso Usarlo para qué Para el control de la masa O sea no hay más La televisión No tiene nada bueno Ni el telediario Ni los Bueno Yo ya después de todo Pienso que las cosas Más inocuas Que hay en la televisión Son los anuncios Porque por lo menos Sabes que es un anuncio Cierto Sí 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 A veces dices Mira Es más Es más No sé Más interesante Incluso Decir Anda mira Una nueva creatividad Tal Que bien han hecho Qué emocionante Que emocionante el coche Que va por tal O qué efectos Sí No Desde luego El tema de la línea editorial Es una de las cosas Que todos los que nos hemos dedicado Al tema del periodismo Hemos tenido que pasar Esos puntos Esa especie Esa especie de briefing Que te sueltan Que te dicen ¿No? Hasta el punto de querer Incluso que no se publiquen Ciertas informaciones Esto es real Es decir Les encantaría A las empresas anunciantes Poder Poder Elegir Dirigir ¿No? A base a tablonario ¿No? Todo el contenido Que sale Y obviamente En el que ellos Son siempre fantásticos ¿No? Esto 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 es Esto es real Y Y lamentablemente Veo que yo No ha cambiado Y hace ya muchos años Que salí de la facultad Y Y es Terrible Que no Que no Que no haya habido Una mejora en ese aspecto ¿No? Sino al contrario Bueno pues Yo En estos debates Siguiendo con el tema Yo ahí Con la tertula Porque es que Quiero entrar ahí Al fondo de la cuestión Hay otra cosa Que me preocupa mucho ¿No? Aparte O sea No nos dejan entrar ¿Vale? En los debates ¿No? O sea No se le dijen Pues bueno A lo mejor Porque tienen que poner a alguien ¿No? Y mira Y te ha tocado Pero es que luego Hay personas Que Hombres Que se atreven a hablar De feminismo ¿No? O cuando el tema del 8M O lo que sea O temas que nos pueden afectar A las mujeres Y luego sueltan Una serie De términos Bueno Tremendos O sea De odio Prácticamente Que se puede Para ridicularizarnos ¿No? Para No sé De reírse De nosotras O de nuestra De nuestra lucha Y esto Da la sensación De que están parados En la libertad de expresión Y de opinión Y aquí nadie dice nada Es decir Este señor Tiene toda la libertad De decir Cualquier Cualquier barbaridad Y nadie le para los pies Y ahí se queda el mensaje Y la gente lo recibe Y encima nadie le discute ¿No? O sea No Al día siguiente Vuelve a estar allí Ese periodista ¿No? O lo que sea ¿No? Entonces Esto es Es tremendo No sé cómo Lo ves Hombre Pues lo que veo Lo veo Igual que toda la sociedad Es decir Hemos hablado antes De por qué no ocurre esto En los medios Y que ve que no ha cambiado nada Lo único que ha cambiado Es que las mujeres Quieren estar en la tele Políticas igualitarias De meter a las mujeres En la tele Aquí por ejemplo Para que Juan y medio Te corte el traje Durante el programa O para parecer Que es muy bien Pero que está aquí Tu marido Diciéndote Dame las noticias Pastor ¿Sabes? Entonces Claro Se hace como con Terreras ¿No? Hablas de terreras ¿No? Entonces se hace como con todo Es como Ponlas aquí Pero desde el mismo sistema Entonces Si es Incluirme Desde el mismo sistema Pues siempre es lo mismo Con lo cual Esto es Una pescadilla Que se muere de la cola No No se puede Avanzar Si realmente No se cambian las bases Si lo que se cambia Es lo de fuera Pero ni Ni en este panorama Ni en ningún otro panorama Entonces A lo mejor Tú individualmente Como mujer periodista En algún momento dado O siendo Pues yo que sé Cualquier mujer periodista De España ¿No? De momento dice O colaboradora de un programa De momento dices tú Bueno pues me siento muy bien He llegado muy lejos Porque mira donde estoy Soy premio princesa de Asturias En periodismo No se que No se cuanto Tú ¿Cuál es la realidad? ¿En qué momento Se te ha olvidado Que las mujeres Somos un ente internacional Y que no eres tú? Entonces Y que tienen que cambiar Las bases De lo que se está hablando En los programas Que no puedes seguir diciendo Que está muy bien Porque lo presentas tú Y eres una hembra Es que no Es que no es así Y con respecto a lo de que Los hombres van Y dicen lo que quieren Pues claramente Los señoros Van donde quieren Y dicen lo que quieren Dentro y fuera de la tele Y nadie les discute Y ese maltrato Me he dado por ejemplo Los realities No solo Que digan cosas Cerca de mujeres O acerca de lo que sea Que digan Esto que yo creo Esto que perspectiva tiene Esto que Y hablando además Metiéndose en temas ¿No? Risto Yo quiero estar en todos los debates ¿Y tú qué sabes? Si tú eres pedófilo O sea Vamos a ver La cosa por su nombre ¿Sabes? Que yo no puedo soportar esto Entonces El hecho mismo De que los realities Los realities Llamados para El ¿Cómo te digo? Para la realización De la persona Que va al reality ¿No? Le quitan eso De un concursante Que está medio más ara Que lo pones Los casting A fin paella Son actores Actores Contratados O sea Son personas contratadas Para estar delante De una cámara Es decir Ay no contratados Porque yo tengo amigos Que han ido a Vamos Más bien amigas Que han ido a A reality No te digo de Buscanovios Te digo de Realización De OT Maestro de la costura X ¿Sabes? Ostras ¿Sabes? O este que es muy de maltrato Es el de la cocina Los de chefs Estos de Los chefs Están allí Para que la gente Les hunda la vida Psicológicamente La moral Y todo O sea Es increíble Lo que se promulga En este tipo de programas Que la gente ve como que Bueno no pasa Nada Están cocinando Esto es una mierda De tú te callas Porque hablo yo Porque yo tengo la experiencia Tú tienes la experiencia Para hablar No puedo maltratarme ¿No? Sí exacto ¿No? Se confunde ¿No? Este ¿No? Estamos No sé Bueno esto pasaba ya también Con Operación Triunfo ¿No? Risto Mejide De hecho se hizo muy famoso Por todos estos comentarios Despectivos Que Que soltaba A los concursantes ¿No? Los juguetes rotos Hay un montón De frases hechas De aquello ¿No? La galera También ¿No? No sé Yo no sé si esto lo hacen Para porque vente A la gente le gusta Que ejerzan violencias Psicológicas Sí sí Es una venta Es una venta Del maltrato Como Mira que bien Cuando tengas 200.000 años De experiencia Y 8 estrellas Michelin Puedes maltratar A la gente Cuando seas publicista No sé qué Y sepas lo que es Hacer un producto Vienes aquí Y le dices A una chavala De 16 años Que parece una vieja Que se vaya de allí Que es una horda Que se tic Eso lo ha hecho Risto Viendo yo Oté De chica Y me he quedado Como diciendo Perdón ¿Sabes? Y la gente Ay que hay que ver Risto Es que ya Oté No es lo mismo Sin Risto ¿Por qué? Pero bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos vendiendo ¿No? Sobre ves violencia Todo el tiempo De la televisión Cuando no está Esa violencia No te gusta Es como a la gente Que no le gusta el cine ¿Qué le gusta? Películas donde hay violencia A la gente Que no le gusta la música ¿Qué música le gusta? Música donde hay violencia No me refiero No es que le guste el reggaetón No Yo escucho el reggaetón Y en mi reggaetón No hay violaciones ¿Por qué las hay? ¿Sabes? Sí sí Lo que escuches Hay algo dentro Que dice tú O has robado Pero bueno Esto Porque consume La violencia Así ¿Cómo poder? Como si eso fuera poder Sí Algo totalmente Patriarcal Y masculino Totalmente Y los medios Vaya Los medios son así Que tengan mucha presencia A lo mejor De más gente Que escribe Más mujeres Que la tele Se ve menos mujeres A lo mejor Pero yo los veo igual Ahí está el tema Otra de las cosas Que a mí Me horroriza Hay muchas cosas Que me horrorizan Supongo que Claro Nos convertimos En muy críticas De nuestra profesión Amamos nuestra profesión Pero también Somos muy críticas Y más Si somos feministas Entonces Hay una cosa Que a mí Me sorprende mucho Y ahora que llevo Las gafas violetas Ya no solamente Me hacen daño Ver partes de ortografía Cuando leo un artículo Sino cuando De repente Te encuentras Según qué tipo De Formas de expresión Es decir ¿Pero cómo puede estar Diciendo esto? Entonces Yo me he metido En el Twitter De comunicadoras 8M Que no sé Si las Las conoces Sara Son unas Unas chicas Fantásticas Que van haciendo Siguiendo la actualidad Y entonces Van Van recogiendo Es como una especie De pequeña Wiki No sé Cómo decirlo De enlaces Donde Publican una noticia Y la Y la comentan Es decir No solamente Dicen Ah mamá Lo que han publicado No no Sino que Brevemente Lo analizan Entonces He cogido algunos Que han publicado Nada Hace unos días ¿No? Y para que veamos Que no es una cosa De Ah Anecdótica No no Es que esto es Todos los días Y yo creo que Si hiciéramos Un análisis De toda la prensa Todos los días Televisión Radio y tal Es que nos saldrían De perlas ¿No? Bueno No sé Páginas ¿No? Entonces pues Por ejemplo Los temas Que más 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 Periodistas Es al hablar Por ejemplo De la violencia ¿No? En En Televisión española En el informativo 24 horas La policía Detiene 8.790 Personas Por violencia De género Durante el estado De alarma Personas Son hombres ¿Por qué ponen personas? A ver ¿Quién ha escrito esto? ¿Un hombre? ¿Le da vergüenza Reconocer Que Que son hombres? Porque es que es así ¿De qué medio es? Esto es Las 24 Bueno Televisión pública 24 horas De televisión española El informativo 24 horas Tremendo Personas ¿No? Es decir ¿No? O sea Es que además Es que vas a las estadísticas Del INE Y vas a la Epidio Hacen violencia De género Y es que clama Al cielo Es decir Es que son Bueno Esto es un ejemplo ¿No? Luego otro Sobre todo Con violencia De género ¿No? También Este fue El caso De esta madre Y sus hijos Que fueron asesinadas En Úbeda En Saén Cadena Ser Una madre Y sus dos hijos Mueren apuñalados En Úbeda ¿Cómo que mueren? Morir Por apuñalamiento Es que es una nueva causa De Tú puedes estar enferma De apuñalamiento Cuidado Sabes Que te puedes curar ¿No? O puedes morir Claro Exacto Depende El apuñalamiento Va solo allí Y tal ¿No? Y bueno Y luego La presunta autora Ha muerto A ver Han sido asesinadas Por tal Es decir Sujeto Verbo predicado ¿No? Es decir Un básico Y dejémonos De eufemismos ¿No? Es decir ¿Por qué hay este interés En maquillar Este tema? Con tanta violencia Que nos venden Y luego A la hora de la verdad Mueren Por apuñalados ¿No? O sea En vez de decir Ser más impactantes En el titular A mí esto me choca No sé Es todo horrible Pero no dejan de hacerlo Y además Hay una cosa Que no dejan de hacer Y es de publicar Los feminicidios ¿No? Con estos títulos Pero ya no voy al título Ya voy a la publicación Masiva de estas noticias ¿Por qué? Porque De lo que tú informas Es de lo que la gente Sarte eco Si yo informo De que denunció Cuatro veces Al agresor La apuñaló En su portal Murió por apuñalamiento Y soy así De buena gente Y de gentil En el título Inclusive En el cuerpo En la noticia Luego digo Que ya El presunto Homicida Se tendrá que ver Si es homicida O no Y luego Encima Yo digo Que El hombre Ya tenía Unas denuncias Anteriores De otra pareja Y que no Fue La sentencia Fue favorable Hacia él ¿Qué le estoy diciendo Un maltratador? ¿O tú te crees Que las noticias Nada más que las leen Las mujeres maltratadas? Por contra Leen el periódico Los maltratadores Y no tanto Las mujeres maltratadas Igual que el suicidio Es un hecho Prohibido A no ser Que se informe De cierta manera Por una causa De causa mayor ¿Por qué el feminicidio Es promovido? Sí Esta es otra Sí, sí Es verdad Y está demostrado Que hay repuntes En los últimos años Cuanto más noticias De feminicidio Insisto No es que no tengan Que estar Pero creo que Las tiene que dar Feminicidio.net Y los demás medios Que se deben de hacerse eco De las cosas Que nos pasan a las mujeres Y las violencias Que sufrimos Para ganar clickbait Y para ganar tontería Y pamplina Ellos van a tener Sus subvenciones Y sus cosas Gubernamentales Lo hablen o no Lo hablen Si son machos ¿Qué quieren? Entonces Esto Promover El feminicidio Me parece De una forma A lo mejor No consciente Pero oye Si te están diciendo Las estadísticas Que esto ocurre Y me prohíbes Que se hable De suicidio Porque no ocurre Lo mismo No es una prohibición Pero si una base No es una ahí Los titulares Que a ti te den la gana Y 20 noticias Al día De lo mismo Y que encima El agresor Pues mire Me publica usted Las noticias Sin decir Que ha sido Del agresor ¿Por qué? Porque el agresor Lo está viendo Y le va a matar El agresor Que lee ahí Que él es impune ¿No? Pues ya está Claro Sí, sí Tal cual Además también Ese esfuerzo Luego por blanquear Incluso al agresor No Es que era buena persona Nunca discutían ¿No? O sea Toda esta Esta búsqueda También de esos testimonios Que intentan ¿No? Como Si no hay agresor ¿No? Es que Es tremendo ¿No? Como construimos Estas historias Y como Como entran ¿No? Y bueno Aparte de esto Luego hay Hay temas Que yo creo Que esto viene Muy influido También por eso Que hablabas Al principio De la teoría Queer ¿No? Todo Este Feminismo Liberal Y tal Nos está haciendo Cambiar hasta La forma De cómo Escribimos ¿No? Es que yo Es que hasta Incluso me he ido A buscar Y ahora verás Por qué El libro De sinónimos Y antónimos ¿No? Ahora tengo Otros ¿No? Pero cuando Tú escribes Siempre tienes Libros O buscas En Google O buscas Y tal Porque no puedes Repetir palabras Pero es que yo No entiendo En base a que Porque el periodismo Utiliza la palabra Trabajadora sexual Como sinónimo De prostituta O mujer prostituida Mejor dicho ¿No? Es como Que ser explotada Sexualmente Es igual a trabajar Entonces No entiendo Por qué Porque hay esta O cómo se ha llegado A utilizar Manejar el lenguaje De esta manera Sin pensar Sin pensar Siquiera Las consecuencias Que tiene Utilizar este tipo De términos ¿No? O sea Cómo Cómo estás Describiendo La sociedad ¿No? Yo no creo Que sea tan inocuo Si a mí No me demuestran Lo contrario Yo imagino Que hay un pago De un lobby Proceneta Es que son Demasiadas noticias Continuamente Que si Que esa noticia Que tú estás hablando De la que le digo Quiero ser Y se tiró a la vía ¿Entiendes? Sí, exacto Si eso es una esclava Es que no estamos hablando Ni de las mujeres Que tú digas Que quieren ser No, no, no Estamos hablando De una persona Que se ha matado En la vía ¿Quién está hablando? El país Entonces, claro Además es el país ¿No? Esa noticia No, de público Público Es que, claro ¿Cómo se mete el tema? ¿Sabes? O sea Es que no se libra ni uno Ni uno se libra Hay medios de comunicación Que tú los tienes ahí Bueno, este parece Que es más Equilibrado O tiene tal No sé Es que Antes había Sé Es que se me escucha Abajito dice Pero no sé Por qué será Yo sé que cambiaron El título Yo sé que lo cambiaron ¿Sí? Lo rectificaron Sí, lo cambiaron Será Mueren dos trabajadoras De un prostíbulo Arrolladas por un tren Encantable Cuando un Sí, puede ser Que lo cambiaran Bueno Lo verificaremos No lo tienen que poner Porque es que Es que vamos a ver Es demencial Que pongan eso Y es que Yo en este caso Si es público Te digo que lo mismo Se les ha ido de las manos El progresismo Que también lo hay También puede ser Claro Pero yo en la mayoría De los casos Yo ya empiezo a pensar Que es que le pagan Es que Es que a mí Es que mira Si no es una persona Individual Si estamos hablando De una empresa Yo ya estoy pensando De hablar O sea Pensando a pensar Que le pagan Y si no le pagan Lo coartan De alguna forma Claro Les digas Tienes que meter Estas palabras ¿No? Rollo SEO ¿No? Para que lo busquen Y lo encuentren No sé Es que puede ser Tan banal Tan liberal El concepto Me parece terrible Porque es que A fuerza de leer Es como se te quedan Los conceptos Si tú sigues leyendo Trabajadora sexual Trabajadora sexual Trabajadora sexual Y no llegas a plantarte Y analizar Lo que estás diciendo Pensando Es que al final Lo asimilas ¿No? O sea La labor periodística Que hacen los medios La labor de redaccional La corrección de estilo Plantear líneas editoriales Que sean Que sean éticas Y que sean hechas De una perspectiva De la mujer ¿No? Porque es que Contribuyen Contribuyen A mejorar La calidad ¿No? De todos nosotros Bueno, perdona Que me he metido aquí Pero me parecía Necesario ¿No? Bueno Ya hemos hablado De noticias De opinión Titulares Hemos hablado De línea editorial Hemos hablado De todo esto Y luego Bueno Luego hay Cosas así Más divertidas Que esto sale muchísimo En todos los vídeos ¿No? Es cuando los periodistas O pseudoperiodistas Porque a lo mejor No son ni periodistas No son presentadores ¿No? Comunicadores Hacen entrevistas Y están entrevistando A un hombre Y a una mujer ¿No? El típico actor Y actriz Protagonistas de una película Y a él Le hacen unas preguntas ¿No? Muy elaboradas Muy técnicas Y a ellas Les preguntan Sobre cuántos kilos Has perdido Para hacer el papel ¿No? A mí es que esto Me parece tremendo ¿No? Sí, sí ¿Sabes? Es decir Ostras ¿Qué pasa? Que ya me ven mujer ¿No? Eso es un tema De géneros Es brutal Ya simplemente Por el hecho De tener un hombre Delante Una mujer Delante Tú ya estás Cambiando El chip Y haces Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Es que me parece increíble Caen muchos periodistas En este En este error ¿No? ¿Por qué crees Que sucede? Porque bueno Por lo imagino No sé ¿Lo tienen interiorizado? No sé Sí, yo creo que Los tienen interiorizados Y cuando ven Sobre todo Vamos Suelen ser preguntas De hombre además Cuando Y si no Están redactadas por hombre Y están emitidas ahí Por el discurso De una mujer ¿No? Pero que está En el programa De presentadora Con su entrevista Marcada Por un Guionista Bueno pues A mí me Me llama mucho La atención Ese hecho Porque además Una vez Me pasó En unas prácticas Que yo estaba ahí Hablando No sé qué Pues a mí me gustó Porque había un magneto Estropeado Eran unas prácticas Verdad de periodismo Pero yo había estudiado Realización antes Y quería arreglar magneto Por cojones Porque yo además Me creía que como que Lo iban a valorar muchísimo Me pegaron cuatro patas Pero claro Yo arreglé Mi magneto Que zordea hasta cable ¿Vale? Entonces La máquina capturadora De cinta De cinta Porque ya grabábamos Con tarjeta Entonces pues Yo me llevaba muy bien Con uno de los guionistas Del tema Y El tipo Pues muy gracioso No sé qué No sé cuánto Y Me hablaba mucho De si yo quería ser madre No sé qué Yo Bueno no sé A lo mejor sí No sé cuánto No hablábamos alguna vez Y Yo Un día Hablando Fumando un cigarro En el balcón Paso una chavala Con un carrito Se pone abajo Hablar con Con una mujer Con la madre No sé Y empezamos a hablar Digo Ay porque yo quiero esto Porque me haría un master De cine En verdad Porque el cine Yo estaba en esa época Con el cine loca Y entonces me dice Sí No te gusta el cine No sé qué Sí Sí Y tú ¿Cómo crees que esa chavala Se convirtió en una chavala Que está llevando un carrito No sé qué No sé cuánto ¿Sabes? Como Esa chavala Queda tendrá La tuya Un poquito más Y fue como Sí Pues tú espérate un par de años Porque A todo el mundo le pasa eso Y yo ¿Cómo? O sea Es que además No venía a cuento para nada No venía a cuento para nada Y además creo que estaba pagando Sus vivencias personales Conmigo Porque luego me enteré Que iba a tener un hijo Yo era como Bueno Pero entonces Ellos Ellos creen Que aunque tú tengas inquietudes Aunque tú tal De base Igual que creen Que eres Una perra Asquerosa Porque eres una mujer Básicamente Y eso se les te va a inculcar Patriarcado en el cerebro Y yo soy más que tú Porque soy un hombre Entonces ellos creen Que laboralmente Tú No vas a hacer lo que dices Y las inquietudes que tienes Pero es que si lo hacen En el caso de este de los vídeos No sé qué Estás incompleta Porque estás renunciando A otras cosas No es tu sitio Ser actriz ¿Me comprendes chica? Es básicamente eso Lo que le quieren decir Es una imposición de poder Es una imposición de poder moderna En vez de decir Uno debería de fumar ¿Y qué tan dicho Para llevar las faldas Tan cortas en la película? En vez de ser un poco Pajares Es un poco Ya se sofistica Pero es lo mismo Sí, sí, sí Es otro tipo de machismo Tendríamos que hablar un día De las olas del machismo O hacer alguna cosa así Porque seguro Que le podemos Le podemos sacar tuerca Y ver como Generación tras generación Intentan esto Por cualquier motivo Apaciguarnos Y desalentarnos En nuestras aspiraciones O en hacerlo sentir mal Por el hecho de querer Hacer lo que realmente nos gusta Ahí ya está Muy bien Pues bueno Si quieres pasamos a hablar De publicidad ¿Qué te parece? Hemos hablado ahí De información A veces me hace gracia Que lees En muchos tuits Comentarios Cuando alguien critica Una serie Critica un anuncio Ay, pero si solo es un Es un anuncio Ay, pero si solamente Ha dicho nada Es como todo Como es tan pequeñito Y tan corto Que sacas ahí Demasiado Como le das Demasiada importancia Siempre esto Pero claro Es que hay estudios Que dicen Que las personas Que por ejemplo Vivimos en ciudades Recibimos hasta 3.000 impactos Publicitarios Al día Es decir En el supermercado En el metro En televisión Es decir Esos 20 segundos Que dura el anuncio Multiplicado por 3.000 Es una barbaridad Y sin todos estos anuncios Nos están diciendo Cómo tiene que ser Nuestra visión del mundo Cómo tiene que Cómo tiene que ser El modelo de familia Qué tenemos que comer Cómo tenemos que lavar la ropa Bueno Dónde tenemos que viajar ¿No? O sea Bueno Pues quizá No es tan No sé Tan banal Es decir Que no es un anuncio Es un tal ¿No? O sea Es muchísimo más ¿No? Y bueno Y a pesar de todo esto También En todos estos mensajes Se siguen Multiplicando Todos los estereotipos ¿No? O sea Esto no ha cambiado O sea Por H o por B La publicidad Sigue Utilizando Los sistemas Muy parecidos ¿No? O sea Eso Sí Es horrible Porque la publicidad Es un arma muy fuerte Además Y además Quien te diga Ay Es solo un anuncio Dile que en 2006 2006 El anuncio Dolce Gabbana Fue retirado Porque era una campaña Donde una chica Iba con su traje Y sus perros Que eran unos hombres Gateando por la pasarela El anuncio El anuncio El anuncio tardó dos meses Me acuerdo esto De la canción Dance Se llamaba Me acordaré De toda mi vida Del anuncio No Imaginais que yo quisiera Llevar a esos hombres así No Nada más leo de la realidad Pero me impactó Mucho verlo Porque yo siempre Me he fijado Telar los anuncios Me gusta mucho La publicidad Como lenguaje Cuando lo estudiamos Me parece impactante Con lo que hace Pero Realmente Es Muy Muy Grotesco El hecho de que Bueno Estereotipa todo Al máximo Como verás Súper machista Siempre Porque además Cuando se supone Que es Llamémosle Hembrista O Llamémosle Al caso de Dolce Gabbana Pues Masoca Para que ellos Fueran los sumisos Está mal Si hubiera sido el revés Hubieran dicho Hombre Pero es que hay mujeres Que les gusta Claro Es que hay mujeres Que les gusta Ese tipo De sexo Tú no lo ves En porno Entonces Claro Los anuncios Lo que hacen Es apelan A dos tipos de cosas Apelan O a la practicidad De las cosas Es decir Lada con esto Porque yo estoy harta De que vengan los niños Harto bocadillo De una silla Por todo el cuerpo Y lo quito divinamente Y me ahorra el trabajo Ergo Mi trabajo Es la barra ¿Vale? Pero que malo es Si tu trabajo Al final se la va Pues mejor que te dan Esta detergente Que va a ser más fácil Tu trabajo Y va a poder ir Tanta a la playa Y luego está el peor Que apela A los sentimientos Que es el que normalmente Además se hace para hombre En los tipos de productos Como coches Colonias Etc Y los sentimientos son Tener una piba buena Un yate Un yate O poder Poder Pero a lo mejor Etéreo Del trigo Por ahí Y tu mano De macho Pero apela A que tú Como hombre Conduces Tú como hombre Te gusta conducir Apela a todo eso A mí el anuncio La historia Que más me gusta Es uno Que creo que es De Audi Diciendo a los humanos La mierda que somos Y que él es perfecto Como máquina Ese es mi anuncio Favorito Ostras Esto lo voy a tener Que buscar otra vez Sí, sí No, no Es tremendo Sí, además Es que los anuncios De coche Aparte que tienen Unos presupuestos Tremendos Todas estas compañías Permiten contratar A los mejores Prebatidos Las mejores agencias Del mundo Y salen cosas Maravillosas A nivel creativo Pero es que detrás Ahí hay un mensaje Sutil Que es lo que tú dices Y es muy interesante Lo que acabas de decir Libertad para el hombre Reducir trabajo A la mujer O sea, fíjate tú Libertad también A la mujer En los productos De compresa De higiene femenina Porque esos productos Lo que hacen Es apestarte Sí, también La publicidad Te dice que trae Te come el coco De una manera Impresionante Que tiene unos Perfumes Que tú te vas A sentir libre Pero libre ¿Libre de qué? ¿Libre sin ella? O sea, que me está Claro, sí, sí No, no Es que cuando haces El click Y dices Ostras Y todo esto Que me pasa Estas irritaciones Y todos estos problemas Que tengo Porque no hay transpiración ¿No? Porque, bueno Ya sé que este tema No toca ahora ¿No? Pero hablando De que te venden Un discurso Que te llegan a convencer Y luego dices Ya, pero es que Me está generando Otros problemas Y de esos problemas Obviamente no van a hablar Esos problemas Esos están en el dafo este Que con Que harán los ¿No? En la planificación publicitaria Dirán Uy, estos elementos A no comentar ¿No? Esto No tiene que salir ¿No? O sea Esto Lo que ellos comentan Son sus propios defectos Es decir Lo del olor Huele bien No, perdona Es que ponerte A zangrar en un plástico Genera un olor ¿Sabes? Claro Entonces Tú para Como quieres hacer Compres la celulosa ¿Qué hace? Las perfumas Entonces Te lo vende Como un arco positivo ¿Te imaginas Donde llegan los anuncios Del capitalismo? O sea Esto es una mierda ¿Cómo le decimos Que es bonito? Esa le colonia Y el packaging De colores Y con unicornios ¿No? Ya está Y solucionado ¿No? Esto Esto es Esto es tremendo Vamos Bueno Y es que Claro Y cuando Y cuando no Nos tratan así Con estos mensajes Y tal Bueno Nos Nos sexualizan ¿No? Nos cosifican ¿No? Tanto en el sentido Para mostrar anuncios Para hombres ¿No? Estamos allí Como las mujeres Como una especie De reclamo Que no entendemos Muy bien Si es que Eso realmente Ayuda a vender O a llamar la atención ¿No? Aparece la mujer Allí como una especie De florero O O nos Nos crean Unos estereotipos De mujer Tal A las que tenemos Que aspirar Y que bueno Y que luego Hay un trasfondo También Que puede Que puede generar Ciertas temas De ansiedad Disforia Bueno Por no hablar De anorexias Y cosas de estas ¿No? Entonces Bueno Es que es tremendo ¿No? Es decir A mí Hay una frase Que no Que no es mía Que he leído En algún En algún Bueno Algunos informes Que se hacen De tanto en tanto ¿No? Que se publican ¿No? O debates Que se hacen Entre publicistas Y me hizo Mucha gracia Que decía ¿No? Dice Nos han sacado A las mujeres De vender Seramas de casa ¿No? En los años 80 Durante el franquismo ¿No? Y el coñac Aquel ¿No? Que luego Bueno Un poco de violencia Que también había ¿No? Que esto nos lo han puesto Muchas veces Nos ha sacado de allí Para Bueno Mostrarnos ahí Como súper Hipersexualizada O Bueno Luego hablaremos De esto De cuando muestran Solamente Un trocito nuestro ¿No? Como si fuéramos Un elemento de escaparate Vamos Como si fuéramos Las mujeres Prostituidas En el barrio rojo De Amsterdam ¿No? Es decir No sé Nos hemos ido De un extremo a otro No sé Es que es Es tremendo Claro Porque te cuentan Otra vez Como en los años De pajares Que la liberación De la mujer Viene a través De desnudarse Para el hombre Yo digo Desnudarse Para el hombre Porque a mí Desnudarse Me parece Súper liberador Me encanta Lo que tú quieras Pero para el hombre No Porque entonces Estamos las mismas Es decir ¿Quién ve la tele? La masa ¿Quién es la masa? El hombre blanco Que no te engañes Puede estar tu madre ahí Viéndola más que él Él ha lo más dormido Pero está hecha Para él Y si no está hecha Está hecha Para que esos huecos En los que las mujeres Lo vean Haya un control De esas mujeres Básicamente Y sean siempre Perpetuadoras Del patriarcado Al revés Que romperlo Entonces La televisión Es el elemento Más fuerte Para esto Las publicidades Ya te digo Lo que has dicho De las ciudades ¿No? De las imágenes Aparte de las televisiones Pues los mupis Y todas estas cosas Eso es que yo Que sé Yo voy por la calle Ya hablándole A los carteles En plan de persiguir Pero es que Es increíble Es como ya Es la decoración Es como Vivir en Las mirror Pero bueno Desde hace tiempo A los mupis Estamos súper acostumbrados Súper acostumbrados Está al lado Una botella gigante De ellas Daniel Aquí al lado Que después yo digo Oye Lo de la publicidad Del arco Y estas cosas No se había quitado Mentira ¿No? A mí eso me lo preguntan Muchísimas veces Porque claro A veces te lo transforman En concursos ¿No? En sensaciones Y tal Y ahí está Ahí está la marca Es decir Se están anunciando igual Sí, sí No, no Tal cual Esto ahí Bueno Echa la leche A la trampa ¿No? Y ahí pues no No se regula ¿No? O sea Es tremendo Y bueno Y hay casos Que hacen hasta cortos ¿No? Sí En el que Hay product placement ¿No? Que dicen ¿No? Que colocan el producto Allí casualmente ¿No? O un brand in content Por ejemplo Yo estoy segura Que hasta las dos primeras Temporadas De De la Casa de Papel Es un brand in content Si es que La estrella Galicia Forma parte de la historia No es que sea Un product placement Es que si no existe El camión ¿Dónde se van Esa gente? Claro Sí, sí No, no Tiene que haber Un acuerdo ¿No? FedEx ¿Cuánto Cuplicó las ventas FedEx? Sí Es cierto Yo no conocía Ni la marca Yo no sabía Ni que existía Y de repente Vamos Dios Padre mía ¿No? Que bueno Son estrategias Supongo que también En la búsqueda De financiación De según que Tal y como están Las cosas Pues claro Aquí es tremendo ¿No? Muy bien Pues Te he comentado antes Esto de la De la fragmentación Del cuerpo Esto es un tema Que para mí es nuevo O sea Yo no No había sido Bueno Digamos que Aquí reconozco En mi fase de deconstrucción Que es algo Que yo no había percibido Entonces Explícanos Esto que es La fragmentación Del cuerpo De la mujer En series En anuncios ¿En qué consiste esto? Como Un concepto Digamos De violencia O de cosificación De hipersesualización ¿No? Es un elemento Es el ejemplo máximo Diría yo Que de cosificación Porque Te hablé antes Bueno Eso del Esto hay un ejemplo Muy claro En el opening Si no me equivoco Es el opening Te voy a buscar Luego Te lo paso Y demás Por si quieres Poner una historia Ah pues los compartimos Sí, sí Creo que es el opening De Pretty Woman Si no Es alguna parte En la que además Suena la canción Y se van viendo partes Pero partes Que es desagradable Hasta con la canción Puesta Es decir Es impresionante Y a mí esto me lo dio Un profesor En la facultad Un hombre Más chirulo De verdad De verdad te lo digo Porque lo conocí Fuera ahí dentro Y Era profesor de publicidad Y su lor Tío Pues Hasta ese hombre O sea Quiero decir Que es como Que la publicidad Es muy permanente Pero que el hombre Nos puso la escena De Pretty Woman Como diciendo Verá Que se hace en todos sitios Pero que la publicidad Se hace un montón Mira por ejemplo Yo estoy completamente Mediatizado Desde la edad Infantil Por los anuncios De CeraVet Y estoy segura De ello Y te voy a decir Por qué No solo por la depilación Sino por el tipo De mujer Que yo considero La más bella A lo mejor ¿No? Por el tipo de cuerpo Yo considero Que este en concreto Hombre no Es que yo vaya diciendo Pero que A mi cerebro El que le parece Más bello Es Y ese es El cuerpo de la tía De la CeraVet ¿Es que es ese? Bueno Pues la chica salía Aparte de 80 piernas Así Todo el rato Las piernas Unas piernas preciosas Con uñas de colorines Así Piernas Piernas Solo piernas Luego salía La barriga La barriga Perfecta Sin agomin Como a los hombres Les gusta Que no tengamos Músculos Pero que no tenga Grasa Pero que no tenga Pero que se ve Acai Curvy Un poco Con curva A los mandatos Del patriarcado Entonces Ella salía Toda ella Una en concreto Salían todas las partes Otra de alguna De las partes La piernecita Y luego ya Salían como una imagen De con sus gafitas A juego Con la uña De los pies Que llevaron El bikini No sé qué Y ellas así En la playa No sé cuánto Y salía automáticamente La ráfaga Con las cuchillitas De todos los colores Que ellas representaban Básicamente Esas cuchillas De colores Porque cada una Tenía el color De cada cuchilla Claro O sea El anuncio Era devastador Y a mí me encantaba Y era siempre La misma canción Esa era Sí, sí, sí Es tremendo Sí, sí Cuántas cuchillas Han vendido Con este anuncio Es tremendo Y esto de la De la fragmentación Es impresionante Pero Esto Si no me equivoco Hay un documental Que se llama El Rocío Que está en YouTube Si puede Si no Yo lo tengo descargado Porque ya lo han censurado Varias veces Lo subieron otra vez Sin la parte censurada Y el documental Por poco Va el director A la cárcel Y todo Ya no hizo más nada En su vida Porque no pudo O sea Impresionante Entonces En este documental Hay una parte Que habla Del tema Imaginería Y de cómo Hacían las fírenes Y entonces Ya habla De esa fragmentación De los cuerpos De las fírenes Que me llamó Mucho la atención Y hace referencia A la publicidad Y además Y alega Que Que más da Que tenga una vestimenta Los cristos Que tienen una vestimenta Tienen un cuerpo Las vírgenes Tienen trozos De madera Y hierro No tienen cuerpo Porque el imaginero No se atreve A hacer ese O sea Es por eso Realmente Que tengo yo Que hacer esos atributos Sí, sí, sí No, no Claro Es que es No se puede tallar Tamaña aberración Que es tu cuerpo Con tus caracteres Actuales Primarios Y secundarios Entonces Te pongo Un tronco De madera Y unos alambres Y un manto Venga Ahí Eso es la mujer La mujer Sí Una especie De marioneta Porque claro Es que al final Es como una especie De cabeza Con una especie Bueno, a mí me recuerdan A estos muñecos Doudous De los niños pequeños Que se ponen para dormir Porque no tienen No tienen brazos Ni nada Es que es ridículo Bueno, hasta aquí Llegamos Porque hasta en el documental Se ve una imagen De lo que es La Virgen del Rocío La talla Y te la ponen además Como a los Pretty Woman Y luego la cara De la Virgen Y es como Dios Es como Violencia Es violencia Así por toda la cara Y te van hablando De hecho Y es flipante Las primeras imágenes Y las últimas Siempre Han sido fragmentadas Porque tu cuerpo Es demasiado Para yo poder Ni siquiera Reproducirlo Tremendo Pues Es que Es que Es todo muy sutil Muy sutil No No Vamos Esto es algo Que son de hace Tantísimos siglos Y años Que bueno La deconstrucción Va a ser Va a ser tremenda Ahora bueno Si te parece Podríamos hablar De los estereotipos Yo he hecho Una especie De De recopilación No sé Seguro que me faltan Muchos Porque es que Es que es muy divertido ¿No? El 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 Cuáles son Los Los cánones ¿No? Los típicos Los típicos personajes Que siempre Siempre se reproducen ¿No? Eso es como Como en las Cuando estudias teatro ¿No? Y hablas de los Los típicos de personajes ¿No? El personaje principal El contrapersona Y contraprotagonista ¿No? El malo El bueno Un poco todo esto Pero en la mujer ¿No? Entonces he intentado Buscar Un poco también Ejemplos ¿No? Es decir Para que quede muy claro Estos estereotipos Como van saliendo En televisión Y estereotipos Y este tipo De personajes No solamente Con ejemplos De las series O las películas De ahora Sino de también De hace tiempo Es decir No es una cosa Que sea Actual Es decir Es que los llevamos Desarrollando Y nos los han Vendido ¿No? Como Como ejemplos De comportamiento Por decirlo De alguna manera Durante muchísimos años ¿No? Uno por ejemplo Que es Bueno El que Más conocido ¿No? La ama de casa El ángel del hogar ¿No? Y yo aquí Fíjate ¿No? Pienso en No sé En esta señora mayor Esta actriz fantástica Que sale en Cuéntame A mí es que me encanta De la película Solas Por ejemplo Se llama Espérate María Galeana María Galeana Exacto ¿No? Este personaje Es así Es decir Es la típica mujer Que la representan Muchísimas abuelas ¿No? Las abuelas Que están en casa Ahí y tal ¿No? Es un Bueno Un personaje Pero es que incluso Yo a veces pienso Y digo Es que fíjate Cenicienta También era muy ama De casa ¿Sabes? O sea De Disney ¿No? También reproducía Incluso Blanca Nieves Cuando va a casa De los siete nanitos También Lanza este mensaje Este Estereotipo ¿No? Es que Claro Ella se va para allá Ellos la dejan vivir Pero a cambio Porque no la mate La madrastra Por supuesto La madrastra Siempre te quiere matar Y tu padre es bueno Pero están vacuadas por ella Y tu madre murió Entonces Son Disney Siempre así Entonces claro El caso de Esta chica Ellos la dejan vivir allí Los enanos Pero para que ella Les lave Y les planche Y les haga las cosas A ellos Y los cuide Porque necesitan Una mujer Y luego La cenicienta La madrastra La aguanta Aunque el padre Este muerto Y se haya quedado Allá con la fortuna Para que ella Les sirva A ellas señoras Entonces claro Todo el tiempo La mujer Pobre Que te venden Un cuento además Homogenizado Para mujer Pobre Y guapita No se quede No pasa nada Porque Vendrá el príncipe Pegando a alguien Sale tú Para adelante Luego Vendrá un hombre Que ya está Que te curará A ti Todos los males Que tienes tú Con las mujeres Que son Las hijas Grandísimas Que te están Haciendo a ti De sufrir Porque te lastima Que tu padre No esté vivo O no esté En sus cabales Ahí está Sí, sí Al final Todo Otro Otro ejemplo Que este es Muy moderno Es el tema De la madre trabajadora O mala madre Este concepto Y claro A mí por ejemplo Yo aquí En la serie Que creo que está En Netflix Así cambió Working moms Las madres trabajadoras Yo creo que cualquiera De las De las mujeres Que salen aquí Representarían En estos papeles Bueno, representarían En este papel Mujeres que Por su trabajo Por su forma de vida Combinan trabajo Cuidar a los niños El cuidado Hombres que están ahí O no están Los padres ausentes Que les decimos Bueno Este es Ese estereotipo Pero es que te lo venden O sea Yo te lo juro A mí me estresa muchísimo El estereotipo De mala madre Es que me crea Una ansiedad Tremenda O sea No sé cómo puede ser Tan venerado Un concepto Un estereotipo De este tipo Es frustrante No sé No sé cómo lo ves Es venerado Porque date cuenta Que todo lo que Tiene que ver Con la maldad Y la mujer Es muy apoyado Para sentar Las bases De que por eso Hay que amarrarte Porque eres mal Como tú sola De que te hizo Dios De la costilla Del otro Entonces Es venerado Porque cuando Cuando se ve Un argumentillo Ahí de Una mala madre Una buena película Una buena película Una buena película Además te la ponen Mucho los estrenos TV Que son películas Que la gente ve A las cuatro de la tarde Para que digan Ay qué bela tía Qué mala Es que es mala la tía Porque una que es mala Además siempre hay una mala Nunca Nunca hay un malo Si es un malo Es novio Pero la mala Existe también Y esa figura De mala madre Pues siempre Y se le atribuye Incluso a casos De De feminicidio Últimamente Que se han atribuido A la madre Responsabilidades Y demás La mala madre Es un arquetipo De De madre Que nos gusta mucho Reforzar Porque claramente Si yo Lo que controla El patriarcado La reproducción Para podernos controlar A nosotras Y nos hace chantaje Con ello Pues claro Si yo Te urgo En lo que debe ser Para ti O pureza Limpieza Y todo lo mejor Que es la maternidad Si yo te digo Que lo estás haciendo mal Y en la sociedad Tu valor principal Para lo que tú vales Es para la cría Y la gesta De otros seres Si tú eso El maternar Lo haces mal Pues estás mal Claro Sí, sí No Claro Sí, sí Tal cual Entonces no se te ocurra Irte por ahí Hacer otras cosas Que vas a ser una mala madre Y entonces Todo está mal En la sociedad Claro Vas a acabar Con la sociedad Con los niños No van a haber pensiones No Toda la culpa Siempre es de la mujer ¿No? Luego hay otro Otro modelo Que es la Ejecutiva agresiva Y entonces aquí Yo tengo dos Bueno A mí la que me viene Siempre a la cabeza Es Miranda Del sexo en Nueva York ¿No? Esta mujer además Súper liberada sexualmente ¿No? Que además es bisexual Que además No sé ¿No? No se inhibe Siempre dice lo que piensa ¿No? Y además es muy buena amiga ¿No? Y tal No sé qué ¿No? Entonces Pero claro Es tremendo ¿No? El impacto ¿No? Es como decir Ostras mira Para poder ser Todo lo que es Miranda No tienes una pareja seria No tienes hijos ¿No? O sea Tienes que renunciar A muchísimas cosas ¿No? O sea Te montan ese estereotipo También ¿No? Muy Además No sé si se liga a Trump No sé ¿No? En un episodio No me acuerdo muy bien Es un poco Te comento Pero voy a cortarlo Porque quedan 30 segundos Lo apunto Ah vale Y seguimos Me lo apunto Por la ejecutiva De Vesiva Que ese es mi modelo Así que Vale Vale Muy bien Pues venga Seguimos ahora Bueno vamos Es que no sé Cómo quitarlo ahora Ah mira Aquí finalizar Interesantísimo Venga Un besito Hablamos Venga hasta ahora mismo Bueno aquí estamos otra vez He puesto las gafas Porque tengo algo en el ojo Para seguir la entrevista Con las hipopótamas Las hipopótamas He estado viendo lo que decía Y es verdad Lo de que las lavadoras Siempre sale como científico Y ella como La que va a usar los detergentes Luego las compresas Además también es muy aclarativo Todo Que es que Él es el El que El que el científico Que te dice La compresa esta Te va a aguantar arregla Tú tienes arregla Muchacho Eso siempre hace Ana Aquí estoy Muy bien Bueno hemos hecho un poquito de descanso Que también joroba Yo pensaba Bueno pues nada Pero el tema está hablando de sí Es que ahí Ahí tiene Ahí tiene Mira Ya le he dicho Esto es una enciclopedia Es que vamos Es resumir Demasiado Yo creo Y creo que nos vamos a dejar Muchísimas cosas Y bueno A ver si tenemos otra oportunidad De hablarlo Nos hayamos quedado Con la ejecutiva agresiva La ejecutiva agresiva Es un papel que gusta mucho también Un arquetipo femenino Porque claro Además Es la ejecutiva agresiva Si tú no eres ejecutiva Eres directamente loca O violenta O otra cosa Si cumple ya esos roles De Bordecita Pero Así como Como la que hemos hablado De eso en Nueva York No de Miranda Y tal Pues ya entonces Eres ejecutiva agresiva Pero si no Eres directamente Pues una agresiva Y una violenta Y una loca Claro Entonces ¿Qué pasa con este papel? Este papel Aparte de que no le gusta Al macho Y al machunismo Ya no al machismo Y al patriarcado Sino al machunismo A este Este Egenoidad De nuevo feminismo Y de todo A nadie le gusta tampoco El momento Borde Porque es que Con la agresividad No se va en algún lado Se va dando caricias Entonces Pues claro Yo creo que El estereotipo Más herético Que entra en este De esto Porque mala madre Mala madre Es un título muy malo En que te puede causar Mucho daño Mucha depresión Porque ya sabes Se te arraiga al tal Y es un ataque muy horrible Pero el ataque Que tú como persona Ya directamente Tú no eres válida Dentro de nuestra sociedad O de nuestro grupete De nuestro tal Incluso la ejecutiva agresiva Es un herético Dentro de los grupos de amigas Porque nadie quiere pelear A todo el rato Porque nadie quiere Entonces Esto es un Un hándiga duro Para quien lo pase La verdad Sí, sí No, no Claro Es como No sé ¿No? Entonces Es que luego te da Yo creo que pasas Por un proceso Si tienes esta Esta fase bipolar ¿No? De decir No, ahora quiero explicar Lo mío ¿No? Y estás ahí Ta, 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 ta Te das cuenta De que hay como Una especie de estampida ¿No? Y decir Bueno, ¿qué pasa? ¿No? Es decir No puedo explicar Lo que quiero ¿No? Es decir Nos molesta Nos molesta Que Este papel fuerte ¿No? De tener las cosas claras ¿No? De Cariño Hay que explicarlo Pedagógicamente Hay que explicarlo Con Sin insultos Hay que explicarlo A un año te ha dicho Retrasada mental En la primera frase Y tú terminas Automáticamente le dices Mira, retrasada Todo te va a dar Lo que es un ataque Y una defensa Como un Chabacana De toda la vida Que tenemos todos Los seres humanos Estás mal Estás mal Estás dañada Porque eso no lo hacemos Las mujeres Las mujeres transmitimos Con Pues mira Yo soy una mujer Y yo no sé lo que hago Yo algunas veces Haré las cosas bien Otras veces Haré mal De base Soy una persona Por ejemplo Bastante Agresiva No me No me sale Yo soy cariñosa Lo que tú quieras Pero si a mí Como que me siento atacada No soy No No tacaricio O sea No Intento Claro, exacto No Pero que no No cumple Es Ese estereotipo Es arquétipo Digamos que no cumple El rol femenino De los cuidados Exacto No de los cuidados Porque al final cuida Toda mujer cuida Sino del Claro Porque tú puedes La comprensiva Desde el Pero si te mandan carajo Eso ya Ahí Estoy Entrando en internet Lo que parece un tío ¿Sabes? Que es que Sí, sí, sí Sí, sí Tal cual Tal cual Luego hay Hay tres 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 estereotipos De mujer Que a mí me parecen Como Que es como No sé cómo decirlo Es como si fuera La No sé Como una pequeña Una pequeña evolución ¿No? O sea Son como No sé No se parece peor La verdad ¿No? Tenemos La mujer objeto La mujer complemento Y la mujer florero Mujer objeto ¿Vale? Mujer florero Y la mujer complemento ¿Vale? Entonces yo te digo Mira Para mí Para mí la mujer A ver, habla ¿Me escuchas entrecortada? ¿Ahora? Ahora te escucho bien Ahora ¿Ahora sí? Vale, vale, vale Bueno, lo vuelvo a repetir Son tres conceptos Que para mí Tienen un poquito De relación ¿Vale? Porque son Me parece que son los más Bueno Todos son malos ¿No? Realmente son Los estereotipos Al final de género No hay que abolirlos ¿No? Pero estos tres Es que son tremendos Mujer objeto Que para mí En mi imaginario Están las Las mamachicho Que yo no sé Si Yo me acuerdo De pequeña Haciendo el baile La inocente de mí ¿No? Pero vamos Es que eran Objetos Totales ¿No? La mujer florero Que no es Es un personaje Del que no sabes Ni el nombre Ni quién es Está allí Y para mí Son las típicas Azafatas De la ruleta De la suerte ¿No? De las que ¿No? Que están allí No tienen entidad Y las van cambiando ¿No? Van La típica Azafata De televisión Y luego La típica La mujer complemento Este es un poquito Rebuscado ¿Eh? Este lo he Rebuscado Para mí Es el típico Personaje Que es El que Acompaña La que Acompaña Al hombre Carmen Alcaide Por ejemplo Es que Lo digo Porque me resultaba Un complemento Total Y es como Heteropatriarcado Sí, sí Entonces Son mujeres De esas ¿No? Que son súper No sé No tienen No tienen No tienen entidad ¿No? Son invisibles ¿No? Y están allí Tienen No sé ¿No? Es muy curioso Y dices ¿Por qué? Son No sé ¿Por qué es necesario Que qué pedagogía Tiene Utilizar a la mujer Para representar Este tipo de estereotipos De estos papeles ¿No? Que Que quieren simbolizar Con esos estereotipos O que les gustaría Bueno Como hemos hablado antes Esto ha sido Paliativo todo el tiempo De vamos a incluirla La incluimos ¿Cómo la incluimos? Como ella debe de estar Y además Te hacen creer Bueno Con el azafatismo Y todo este momento Carmen Alcaide Y demás Es que ellas quieren Sí, ya claro Carmen Alcaide Quiere quedarme en el olvido Después de aquí Y tomarte ¿No? Y que la única castigada Por todas esas Cosas Pues es ella En televisión ¿No? Que raro Que la productora De esta Que hace todos los programas Que hace Jorge Esa de Jorge Es decir Te dejo estar Pero No eres Una entidad Con un programa propio Si lo quieres Tienes que ser De las mañanas Que ya tú Verás Como lo hace Y estos son Entes que vienen De la antigüedad De tres, cuatro Verialistas Que se metieron ahí Y tal Y ahora Y ahora Tú ves lo que Tienen formado Ahí A Rosa Y Cía Entonces Es Te digo A las mañanas O cumple los cánones O más bien Acompañas Hacer relucir Al que está al lado Florero O lo que me has dicho El primero Que no me acuerdo Exactamente El término Mujer objeto El objeto Yo creo que Es el más extendido Porque objeto hay Bueno Florero La zapatismo Este también Lo hay en todos lados Sí, sí, sí No, no Los programas Yo creo que hay Los tres que tú dices Porque siempre Hay la harina Con un sujetador Y a mí no me importa Lo del sujetador Verás Yo voy en top Siempre Tengo calor Tengo frío Un abrigo Que no es por eso Es por el hecho De que se nota Hombre Que se nota Que es un plató Que hace frío Que hay un aire acondicionado Que aquí no somos tontos Tú tienes un traje Saqueta Y no estás sudando Y la otra Va en sujetador Y cómo Ah bueno Es que esto Ahora me ha venido Un flash Que esto Es un tema infantil Ya En las telenovelas Había una cosa Que yo no entendía nunca Y ahora claro Esto es la explicación Los hombres Iban de traje Con camisa Manga larga Abrigo Y las chicas Iban siempre Con los tirantes Con unas formas Súper ajustadas Y tal Y yo no entendía Digo Jorín Cómo puede ser Que sea verano Invierno Otoño Primavera Da igual El momento De chis de día De noche No importa Siempre Iban igual No lo entiendo No lo entiendo Era como Decir Pero por qué Lo hacen así No me cabía En la cabeza Pero es lo que tú dices Es decir Al final Lo que se intenta Es esto Es decir El hombre va trajeado O tal y cual Y la mujer Siempre Tiene que dar Ese punto Voluptuoso De la sensación Hipersexualización Que decimos Sí, sí Es siempre Porque claro Ese es tu lugar Y este es el mío El mío es el de venir aquí A mandar Y el tuyo es el de venir aquí A lucirte Que para eso Te ha dado Dios Ese cuerpo Ahí dicen también La mujer trofeo La mujer trofeo No sabría Y también han dicho La Pedroche Nochevieja Bueno Eso es un temazo Ya Solo en su vida No sé yo muy bien ahí Y ella no sé Muy bien tampoco Si a veces Si se ubica ¿No? Intenta No intenta Pero al final Claro Es que Ostras ¿No? Vamos Es una cosa increíble La cantidad de shade Que ha ganado Las campanadas Ahí a costa de Cristina O sea Espero por lo menos Que le paguen bien Pero a costa de decir No, no, no Las mujeres van a un braga No sévieja Porque quieren Venga, hombre Por favor Y esa que está Pero bueno Y la capa No sé Esto es tremendo Bueno Luego hay dos Por dar un poquito De variedad Hay dos Estereotipos Que los atribuyo Más a mujeres jóvenes Adolescentes Uno es La adolescente guay ¿Vale? Que a mí me Bueno No sé Es la típica adolescente Sabe lo todo Que es muy moderna Muy chachi ¿No? Muy guay Muy, no sé Muy abierta Que bueno Genial Que aquí La que más me recuerda Es en la serie Esta Mother Family La Alex Creo que es la La mediana De los ¿Vale? Me recuerda un poco A esto ¿No? Esta Incluso la hermana mayor Quizá también ¿No? Como una No sé Guay ¿No? Que mola ¿No? Y luego Otra adolescente Que también está Muy estereotipada Es lo que diríamos La Choni ¿No? Que esto Por ejemplo La Lore Makumaku De Aida Pues Hacía un estereotipo De Un tipo De Mujer joven Con una actitud ¿No? Bueno La Makumaku También Es decir Era un poco esto ¿No? Entonces Claro Para mí Todo esto También son estereotipos ¿No? Y a lo mejor No sé ¿No? Es como La versión Joven De lo que luego será La mujer fatal O la superwoman O lo que sea ¿No? Es como que esto O Aida También puede ser Bueno Aida también Sí Exacto Aida entera Era una caja De estereotipos Brutales Contra la clase baja Racistas Era todo Era todo 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 En siete vidas En siete vidas De esta serie De esta serie Tal cual Bueno Yo no sé Si tienes algún Estereotipo más Yo creo que he dicho Unos cuantos Si te Si a ti te se ocurre Alguno más Que me haya olvidado No sé Que tenemos que tener Bueno Vamos a Vamos a intentar Que todo el mundo Hay de todo En las adolescentes En las lolitas Si nos podemos hablar De la adolescencia De todo Pero que Que bueno Estereotipo para la mujer Hay mil Menos de ti Que como ella quiera Es ponerle un estereotipo Mañana sale una Que se comporta De manera diferente Y es no Es que Bueno Y ahora lo que dicen A mí me han dicho Una poca vez Ella Ay eres una tomboy Digo una tomboy Que por favor Una tomboy Una tomboy Es como Como esta chica Como la de Esta que sale En Orange Que es modelo Que va así como De andróginas No sé qué Rose Ruby Rose Ruby Rose Ah vale Esta es la Sí Como que te pone Una camiseta Es que se dice Así como de hombre Digo como de hombre Que pone en un gorro Y lleva una camiseta De manga corta De pie Bueno Este es el Claro Sí Estereotipo ¿Tomboy de qué? Que yo no te puedo Poner una camiseta Que tengo que llevar Unos tirantes Que se me da el pecho Si no Ya estoy diciendo De hombre Y digo Claro No, no Es de que decir Ostras Nada más tomboy Es que es chico Es decir Te están llamando Una mujer Chico Es decir Es el lobo marimacho Sí Pero es como Un estilo de marimacho Que te pone cachos Es como Un poco tomboy Y es como Sí Bueno Luego Bueno Lo que sí que Lo que sí que A mí me No sé Supongo que es Porque ya Dentro de unos cuantos años Ya me veo En esa franja de edad Lo que sí que yo veo Muy ausente Son Digamos La representación De las mujeres Mayores De 45 50 años Es decir Están Prácticamente Ausentes Es como Una generación Que no existe Prácticamente Para Para los Las películas Para los medios De comunicación Para la publicidad ¿No? Es decir No sé Hay algunos Han hecho campañas De champús Bueno yo claro Aquí porque llevo La de esto ¿No? Pero yo tengo El pelo blanco Y me hace mucha gracia Que cuando hacen Campañas de champús De pelo blanco No te ponen Una mujer De 30 y tantos años Que mira Que ya le salen las canas Te ponen directamente Una señora de 65 Y digo Y todas las que estamos En la franja del medio ¿Dónde estamos? ¿No? O sea Hay una Hay muchos estereotipos De unos tipos de mujeres Y luego hay otras Que directamente Ya ni insistimos ¿No? Ya ni se estereotipan Ya directamente Y las mayores salen Porque hay un reducto Que obtiene de ellas Es decir Una lady Una Farmatimpa Hombre Si no No salen Ojo Eso en el caso De las mujeres Pues ya que tienen la cana Vamos a avanzar Ya con 70 años Sí, vale Pero lo que tú dices No, bueno Y estas franas Que me están saliendo ¿Qué pasa? No, ni siquiera Me van a intentar Vender algo Es que no existen Exacto Ya no existen Quedamos Totalmente Fuera de mercado Bueno, a veces Mira, mejor Un poquito de tranquilidad Unos años de tranquilidad Bueno, luego Hay Hay muchas Muchas personas Que Bueno, compañeras Y demás Que hablamos a veces Es decir Jolín Es que claro Nosotros nos gustaría Ver series Que realmente Estuviéramos tranquilas Como feministas radicales Al verlas Y que no nos estallaran Las neuronas ¿No? Es decir Ostras, ostras No puede ser No puede ser ¿No? Por ejemplo Ahora me viene La serie de Valeria O sea, Valeria El enfoque Guay y tal Muy moderno ¿No? Mujeres jóvenes Y tal Y cuando ya Vostes otros Otros capítulos Dices Madre mía Pero si es que Estás súper estereotipado ¿No? Todas las mujeres No dejan de salir de ahí Salen cosas Bueno, rarísimas ¿No? Yo tampoco quiero ser Muy spoiler ¿No? Pero realmente Te decepciona Porque se supone Que es una serie Que está pensada Para ti como mujer ¿No? Para empoderarte ¿No? No sé ¿No? Para Bueno, divertirte Durante un rato Pero bueno Para conectar Con ese ¿No? Entonces no sé A ver ¿Qué series ¿Qué series Podrían cumplir Estos De las que están ahora Que podrían cumplir O no De las que no están No sé A mí me gusta mucho La Esta de las ricas ¿Cómo se llaman? Las Las de Beverly Hills Estas No Beverly Hills No son Son como un poblado Ay Que la de Nicole Kidman Ay Bueno Esta me gusta Por ejemplo A ver si alguien Nos lo dice De Nicole Kidman Pues no sé Pues esa no la he visto Es que la tengo En la punta de la lengua Tiene dos temporadas Y tiene Por lo visto Van a salir más Era creo que Solamente una Y Big Little Lies Big Little Lies Eso No sé Qué liar Dice Bueno Esta 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 está bien Vale Esta me parece Muy Muy potente Muy potente El nivel de amistad Que tienen entre ellas Cómo lo llevan ¿Sabes? Los problemas También reales Porque al final Si nosotros Podemos tener Un nivel de amistad Pero si yo estoy cría Que usted está cría En que nos vamos A tener envidia Al principio Hay una envidia Que de construir O un sentimiento Entonces eso es importante Entonces en el caso De lo de Valeria Dices tú Bueno Que la chavala Esta vaya De Soy aquí Un tío No me hablo Con mi madre No sé qué Y ahora me lío Con este Que es casado Que no sé qué Pero en verdad Me está haciendo porbo Entonces Eso vale Es una cosa De tratar Pero luego ya Sí entiendo Que hay un momento Que se tiñen Y ya es todo En la asociación Y en todos lados Que es como Acharlo Está hablando Hay una persona De un ortodoxus Está hablando De una persona De un ortodoxus Yo un ortodoxus La recomiendo Como Puedo recomendar Cualquier otra serie A mí no me ha marcado La vida Un ortodoxus Tampoco Está bien Está bien No vamos a dejar De reconocer Pero Yo qué sé Yo es que le veo Le encuentro Muchas críticas Con respecto A lo de que El judaísmo malo Es el ortodoxo Veo muy claro Que es el mensaje Que están intentando mandar Y han aprovechado El momento Te cojo Con un sujeto femenino No sé qué No sé cuánto Es muy dura A veces Es muy dura Es la parte También de él De decir Qué carajo Esto Yo en verdad Quiero decir Es dura A veces Pero También Es Yo qué sé A mí que la parte Esa de Pro Israel Me molestó Muchísimo Bueno Es que claro Es que Cuando ves Toda la parte Religiosa Es un poco Tal Y ves Pues esto Ahí Ese Ese comentario Es muy acertado Y más Sabiendo Como La actitud Que hay Pero bueno Es que en Estados Unidos La verdad Es que Es bastante El tema Los judíos Y demás Tienen mucho poder Aquí en España Quizá no lo notemos tanto Porque obviamente Están los católicos Y otro tipo De clanes religiosos Pero bueno Que ahí está Yo no sé Si podríamos Claro Cuando analizamos Una serie A mí lo primero Que se me viene A la cabeza Es el famoso Test de Bettsdale Que analiza las películas Que dice Bueno Tienen que aparecer Dos mujeres Que hablen entre sí Que no solo hablen de hombres Pero bueno Esto es un poquito Muy básico Es decir Es como Leer la definición De feminismo Y ver un poquito Pocos conceptos Pocos básicos ¿No? Sí Yo creo que En TSS Se ha opinado Lo mismo que tú Totalmente Sí, sí Es flujillo Quizá se tendría que hacer Algún Algún tipo de checklist ¿No? Es decir No sé De carácter Abolicionista Quizá ¿No? Es decir A ver ¿Cómo concibe Esta serie Estos Los conceptos ¿No? Los pilares Del abolicionismo ¿No? El tema de la pornografía Cómo se utiliza Cómo aparece El tema De los estereotipos De género Cómo se traduce El tema Del pintre de alquiler Bueno aquí Friends Obviamente Una serie fantástica ¿No? Que nos ha gustado A muchísimas generaciones Bueno ¿No? Es tremendo ¿No? Bueno Y luego ya Lo que es El sistema Prostituyente ¿No? Es decir Hay series Que Bueno Pues por ejemplo Aida Que decíamos antes Hay personajes Que son Son mujeres Prostituidas Y te las venden Como bueno Como algo Fantástico Maravilloso Mira que vida Más guay Tenía la amiga De Aida ¿No? Siendo A lo que se dedicaba ¿No? Fíjate ¿No? Entonces No sé Yo no sé Si analizándolas así Hablamos alguna serie La verdad Es que no No sé No sé Por ¿Cuál es que De ahí fuera? Yo creo que puede haberla Incluso La que te digo De Big Little Life Estoy segura De que Es una serie Que pues Yo diría que sí Que no se adentren Otras cosas Se adentren La historia de ellas Que sí Tiene un componente Evidentemente Son unas Varencivas y demás Pero no Habla de una teoría Política Ni muchísimo menos ¿No? Entonces Es esto Aquí están Recomendándonos Cuántas Que yo no sé Hay una Que se llama Much Love Que toca tema Prostitución En mujeres árabes La apunto Por ahí Yo no la he visto Y Y nada Y el Y el tema Es que yo creo Que hay que Consumir Lo que tú quieras Mira Por ejemplo Ahora salen Muchas series ¿No? Esto que Yo hago un capítulo Y digo Esto es porque Esto es evidente Porque lo están Porque lo están Lanzando ahora Como la serie Del hombre Que trabaja De drag queen Es la vida real Que le han hecho En una serie No sé cómo se llama La serie Es muy evidente Que en el momento En auge Y han dicho Vamos a sacarle Una serie A esta persona Que ya tiene Además un público Que le conocen Que demás Veneno Ven además Trae a King Yedé Los Javi No sé qué No sé cuánto A ver No es muy difícil Por ejemplo A mí Que he visto Me he comido Todo Pepe Navarro Cruzamos en Mississippi Y quiero ver Lo que han hecho Con la Veneno Quiero ver Porque yo He visto Durante mi infancia Esas cosas Y quiero verlo Y me apetece verlo Yo sé La crítica La no crítica Lo que me puede parecer Mejor Pero Insisto Comerse algo Eso pose Se llama la serie De este hombre Comerse algo Que está hecho En pro de una cosa Que tienes que consumir Ahora Sin ver La parte crítica Pues es un problema Para eso mejor Yo buscaría series Que no estén Contextualizadas En la ola Porque como estén Contextualizadas Ahora Todas te la meten Las chicas del cable Te la meten Todo te la meten La casa de papel Te la meten Que es utopio La más fuerte No sé qué Por amor La cagué Robando el banco España Mira De verdad Todo el tiempo Por amor todo Has hablado ahí también De trece razones Trece razones Me flipa Y es durísima Hay veces Que hay que dejar De verla Es muy fuerte Sí Pero tiene cosas Como hemos hablado antes Que es como No me empoderes A esta figura Porque esta figura No está empoderándose No me la empoderes así Porque no pasa Por pegarle al novio Una paliza Para acostarse con él Porque antes Dejo que el amigo La violara No pasa Porque esa persona No se la mira No se la mira más A la cara Eso para empezar Es que no puedes Es que es un agresor O sea Sí, sí, sí Ahí está Ahí está claro el mensaje Es decir Vamos a ver series Vamos a consumir Vamos a ver todo Pero con cabeza Sabiendo lo que vemos Siendo críticas En lo que Estamos viendo Bueno Quedarnos con aquello Pero realmente Bueno Siendo muy conscientes Y no dejarnos Influir por este tipo De estereotipos O este tipo De No sé De arquetipos ¿No? De todo esto Que comentabas Como definidores Realmente De lo que es una mujer Tiene que ser algo También Es ocio Es entretenimiento ¿No? Y también Tiene que quedarse Ahí ¿No? Esto 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 está genial No sé Yo hay una cosa Que quería comentar Porque además Está muy de actualidad También lo habíamos comentado Antes Cuando hemos estado hablando Antes de la entrevista Sara Sara y yo un rato Ahora Está habiendo Una Una mini polémica En En Twitter Y se está Recogiendo Yo lo comento Para todas las 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 Sí Mira Comenta lo de 365 días Sí, sí La crítica De 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 Bermud Que hicieron Hace unos días Ha sido demoledora Yo no sé Si esto Van a verla Más gente O van a verla Menos La verdad es que A mí no me apetece Nada Yo no la voy a ver No la iba a ver De antes tampoco Porque ya me habían Dicho Tía Alguien me había comentado ¿Has visto esto? Me dijo De lo que ibas No lo veo Es decir También vamos a ver También muchas veces Tendemos a Yo voy a ver esto Para meterme No hay que No hay que Salte Salte porque te come La moral Te come la moral Y esos malos Ya lo han visto De ver muy En su trabajo De decirle a los demás No le veamos No le dé más audiencia Hombre si Cada uno Lo que quiera Pero quiero decir Que hace más daño Que aportar Cuando ya te han hecho La crítica Y es que ha sido Sí, sí, sí Pues lo que comentaba Es que ahora Bueno Sabemos todos Que hay un observatorio De la imagen De la mujer En el que se recogen Quejas Y demás Y ahora están Se ha activado Una campaña Para hacer una queja De estas A raíz De una persona Que ha Bueno Ha hecho una serie De monólogos Bastante misóginos Y demás No tengo toda la información Haremos un Un tweet Si no han hecho ya Mis compañeras En las hipopótamas Para informar sobre todo esto Darle un poquito De 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 información Es algo que Tiene que ver Con los medios de comunicación Es una persona Que sale En programas de televisión De audiencia Y Que está Bueno Creando Bueno Difundiendo una serie De mensajes misóginos Bastante Lamentables La verdad Entonces Parece ser que se ha creado Una Una campaña Para Para trabajar esto Bueno Sara A mí la verdad Es que no me quedan No me quedan Muchas cosas De que hablar Bueno Podríamos hablar Muchísimo más Pero No sé Como ahora ya se acaba El confinamiento He visto por ahí Que vas a hacer Algún Algún monólogo ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? No Es una ruta Que precisamente Con el chaval Que hizo Desde el patriarcado Ah muy bien Es una ruta Que él quería hacer Porque él hace ruta Y demás Tiene la asociación Cultural esta De seis dobles Que también hace clase Y eso Y alguna vez Pues hace con Alguna gente Con otra Hizo una Esto con el Luego me llamó Tal Y hacemos cosas Entonces Esa vez Hicimos la clase Esta de los medios De comunicación Y el patriarcado Y demás Y esta vez Hacemos una ruta El historiador Del arte Entonces Por los puntos De Sevilla Que hubo Movimiento obrero Pero con perspectiva Pues de mujeres Es decir La cigarrera Las mancedillas Que eran Que como se vendió Porque ahí hubo Una regularización De la trata Así que Porque eso ya no era Ni de eso Era de la trata Entonces ahí hubo Como una regularización Estaban por la zona Del Arenal Aquí en Sevilla Y demás Y ahora en una ruta Estaba a la MEDA Año 70 A la MEDA A Sevilla Año 70 Entonces pues Hablaremos ahí un poquito Él más o menos De ir a la ruta Como él es aquí El historiador Y yo meteré un poco Pues el Cigarreras Desde Cádiz Que ellas Fueron las primeras En tener la fábrica Solo de mujeres De tabaco Los otros sitios Que había tabacalera De hombres y mujeres Y esto Esta forma Se fue extendiendo Pero insisto Pues de la tabacalera De ella Entonces hablaremos Un poco de todo esto De las cigarreras La conmujer Que representó Carmen ¿No? La ópera Y esto que se Sotifó también De la Andalbusta La Libre La ejecutiva Un poco Las cigarreras Sí, sí, sí Pues hablaremos Un poco de esto Y el movimiento sindical Y demás ¿No? Cada uno Porque también Es tradición Entonces eso es Lo que vamos a hacer Domingo, lunes Marte y miércoles Y están hablando Aquí también Ana Del Edu Edu Ruiz De lo que vamos Vais a lanzar en Twitter Mantenernos informadas Todas Pues para Para estar ahí Para hacer lo que había que hacer Y por eso Nada Porque esto Ha sido increíble Yo no daba crédito Porque yo A esa persona A esa persona Lo había visto Ya en la televisión Ahí Pero nunca Hubié que Las mismas personas Eran Edu Edu y él Estaban La misma Persona Ostras Claro, yo aquí Como no veo la televisión Apenas A mí estos personajes Pues mira Hago bien Porque así luego No tengo la cabeza Que me estallan Más las neuronas Esto Yo la verdad Es que hace tiempo Que dejé de consumir Muchísimos Realities Y todo ese tipo De programas Más De tipo social O prensa rosa Porque realmente Eran agotadores Era un tema Entonces bueno Me tendré que poner al día Para conocer También este tipo De 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 esta historia Pero bueno Pues nada Sara Muchísimas gracias Por Por todo Todo este tiempo Por todos tus Comentarios Aportaciones Y Espero que vaya muy bien Esto que vais a hacer Que tengáis Bueno Dentro de la capacidad Que pueda haber Aforos y demás Que tengáis el máximo De gente posible Y Y que bueno Que lo Que lo podáis disfrutar Y las personas Que tengan la suerte De asistir Pues que también Lo disfruten mucho Que ahí nos dan Un poco Un poco de envidia Si luego tienes algún Youtube o algo Y eso Pues ya nos pasarás El enlace Para que lo Que lo compartamos Por las que no podamos Ir a Ir allí a verte ¿Vale? Mira Ana ¿Cómo deberes? Dime Antes de despedirme Te voy a decir Que más Se me ha quedado por ahí Que lo he visto De una chavala Que nos pregunta Que qué nos parece Yo no sé si tú La has visto Yo sí la he visto A mí me parece bien Pero no la tuve que Deja de ver Porque me parecía Muy dura Y que no me estaba Enseñando ¿Sabes? Que no me estaba En la primera temporada Si me aportó y demás Pero ya en la segunda Me estaba pareciendo Demasiada dureza Demasiadas pesadillas Para lo que era Realmente La enseñanza De Cultural De la serie ¿No? Esa es mi respuesta Al cuento De la criada Bueno Pues nada Si miraremos Las preguntas Si hay alguna persona Que quiera hacernos Alguna pregunta O la quiere enviar A las hipopótamas Nosotros la pasamos A Sara Compartimos Comentamos Seguimos debatiendo Esto no se queda aquí Y bueno Vamos a intentar Subir la La entrevista También a YouTube Si Instagram Nos la lía Y Y entonces Así pues Aquellas personas Que quieran volver O no hayan visto Toda la entrevista O O quieran volver A escuchar Alguna parte O algunas cosas Pues que tengan La oportunidad De volverlo De volverlo a ver Muchísimas gracias Sara De verdad Es un placer Hablar contigo Me encanta Me encanta Compartir Estas cosas Con una mujer Como tú Muchísima suerte Muchas gracias Cariño Igualmente Y nos avisa ¿Vale? Perfecto Gracias Chao Chao